¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este su canal de Amucia. Les saluda Manuel. Los invitamos a que se suscriban, den like al video y den clic en notificaciones, todas las notificaciones para que siempre estén enterados de lo que tenemos para todos ustedes aquí en el canal con mucha frecuencia, al menos seis videos por semana. Bueno, todos aquellos que han seguido los streams que hago en YouTube, pues se han dado cuenta que muchas veces me han preguntado acerca del DSBM, o el Depressive, Suicidal, Black Metal, como dicen. Es un género que pues yo en mucho tiempo no le puse mucha atención, porque simple y sencillamente al yo no ser una persona que tengo ese tipo de sentimientos, pues no le no le lleva yo mucho caso escuchar algo así, pero en atención a que mucha gente pues quiere saber qué opinamos acerca de ciertas bandas. Pues fue entonces que me puse a adentrar en este estilo para ver si encontraba yo algo que me pareciera bastante bueno como para comentarlo aquí en el canal. Y es así como doy con un álbum que me recomendó un amigo hace algún tiempo y sin embargo hasta hace muy poco, en estos últimos días de mucha lluvia y que estaba muy melancólico el ambiente, me di a la tarea de escuchar. La banda se llama Nocturnal Nocturnal Depression, así se llama, Depresión Nocturna. Es una banda que ya tiene mucho tiempo de estar activa, ellos surgieron allá por el 2004 y son originarios de Francia. Actualmente vienen promocionando ya su noveno álbum. Este noveno álbum está hecho con ocho canciones y tiene una duración más o menos de 43 minutos y medio. La banda pues ya tiene una larga trayectoria y tiene pues cierto nombre dentro de la escena del black metal con estas ideologías o que manifiesta este tipo de sentimientos. ¿Qué podemos hablar acerca de este álbum y el por qué me animé a comentarlo? Primero que nada, algo que descubrí, sí obviamente me esperaba yo que se proyectara pues la idea de la angustia, de la desesperación, del odio, de todo aquello que fuera desprecio hacia este aspecto terrenal en el cual existe el ser humano. Sin embargo, no esperaba yo que fuera manifestado de una manera que lo pudiera yo considerar artístico y sin embargo al escuchar este álbum que lleva por nombre Tides of Despair me di una grata sorpresa porque sí está presentado de una manera que me causa no solamente las sensaciones que te puedes esperar con este tipo de música sino también tiene un cierto factor de ser memorable. Quiere decir que escuchas las piezas y sientes que te empiezas a familiarizar con ellas al grado de que se graban en tu mente aun cuando no estés en ese estado de ánimo y eso es algo que a mí me resultó muy atractivo de Tides of Despair, de Nocturnal Depression. El álbum empieza con un sonido de olas y acompañado de una melodía ejecutada con instrumentos de cuerdas clásicos que te ubican inmediatamente en ese sentimiento oscuro, tenebroso pero a la vez sumamente triste. O sea, sabes que inmediatamente vas a ir por una un viaje que te lleve hacia lo pues los aspectos más oscuros del espíritu humano que no te vas a sentir bien del todo está arrastrando las emociones. Hay una producción bien elaborada que me sorprende porque siendo black metal no solamente estás escuchando las guitarras, estás escuchando vocales que son realmente hirientes, que son realmente que causan zozobra, sino también el bajo y la batería están muy bien presentados y elegantes así. En la batería hace una gran ejecución que casi casi podríamos decir que se siente como forzada, pero no forzada en un aspecto negativo, sino está tratando de proyectar eso como que no hay un deseo de continuar más allá de lo justo y necesario para proyectar esa tremenda desolación que está mostrándose en la música. El bajo también pulsa de esa misma manera, casi casi siguiendo lo hiriente de las guitarras porque es necesario para transmitirte esa sensación humana. El ser humano no solamente manifiesta ira, no solamente manifiesta felicidad, sino también llega a esos hoyos tan profundos en los que no puede uno justificar el seguir existiendo. Y si bien yo no me asocio a este tipo de ideas, no me asocio a este tipo de sentimientos, no me asocio a este tipo de forma de estar llevando la vida diaria, porque no puedo decir que yo sienta esto. Sí entiendo el aspecto artístico que trataron de manifestar así y me confieso gratamente sorprendido. La banda tiene muchos invitados en estas rolas, principalmente auxiliando en cuestiones de vocales y algo de guitarras. No hay mucha información al respecto porque inclusive hasta sus nombres son un poco ocultos. No hay mucha información que haya yo podido obtener por ahí, pero me me causó una sensación de que se sublimaban ante lo que estaban ejecutando, queriendo decir que estas melodías, estas canciones, esta forma de proyectar lo que siente la banda, si está siendo hecho con un ánimo de encontrar de alguna manera todavía un ánimo por seguir adelante. Nunca me imaginé que iba yo a hablar así de un álbum que tratara con este tipo de letras. Sin embargo, me pareció bueno, me pareció aceptable. Cada uno de ustedes va a tener obviamente su punto de vista. Algunos podrían decir, sabes que esto no es para mí, esto me hunde, pero yo lo encontré muy similar. Lo encontré con un hilo conductor que me hace muy digerible, muy aceptable hacia el paladar musical con lo que es, por ejemplo, en otros aspectos, el doom metal o el doom death metal, el cual estoy más familiarizado. Las vocales realmente son hirientes, perforan y sí sientes que el cuate está sufriendo y además está proyectado con momentos que son precisos. Justo cuando está terminando el álbum te van dando unas notas por medio de piano y algo de, pues como cornetas que son sutiles que van acompañando a este piano que te van llevando hacia un viaje de locura después de que has vivido todo lo que han querido expresar por medio de tanto odio en su black metal. Me gustó el trabajo. No le puedo dar la calificación más alta porque desconozco cuál sea en el aspecto más sublime una obra cumbre en este tipo de estilo que es el DSBM. Pero yo le daría una calificación de un 8.5 o 9. Bastante bien. Ustedes tendrán su mejor opinión y quiero que la hagan saber. ¿Quieren que hablemos más de ello? Pues también ustedes vayan comentando. No es algo que se vaya a comentar muy seguido en el canal, pero igual conforme vaya avanzando el tiempo quizás sí lo podemos incorporando al repertorio con trabajos que tengan este nivel de calidad. Por lo pronto es todo lo que tengo para ustedes amigos. Pásenla muy bien. Nos vemos la próxima.